Por este medio quiero compartir una revelación que tuve. El Señor me depositó en un valle. En un valle había muchos truenos y muchos relámpagos. Y en ese valle había un camino largo con mucho trigo, parecido a esto que se ve aquí. Un camino largo y en medio un lago que brillaba. Era algo hermoso. De repente fui llevado como entre una nube y me depositaron en otro valle, en otro camino. Y todo iba desapareciendo y apareciendo. Y en ese lugar, espantoso que pude ver con mis ojos, en ese valle, pude ver muchos seres alados. Y pude ver seres con seis alas y muchos caballos. Y en la presuncia de caballo había mucho fuego cuando ellos caminaban. Pero se abrió algo grande, como cuando la nube se expande. Se expande. Y pude ver muchas personas que ya han muerto, que yo las veía en la tierra. Entre ellos estaba mi padre, mi madre, y varias personas que conocí. Y muchas personas que fueron en esta tierra, influyente. Vi muchas almas en ese lugar. Era algo realmente diferente a lo que uno puede experimentar. Estaban todos unidos. Millones de personas. Y millones se podían ver. Así como se ven estas flores. Unidas toditas. cantando a coro una sola alabanza. Pero comencé a ver muchos ángeles. Entre ellos había unos ángeles grandes, con la cabeza como de toro. Habían otros que tenían seis alas. En cada alas, seis y cinco y siete ojos tenían esos seres de ese lugar. Habían millares y millares de millones de ángeles. Muchos de ellos eran como niños. De dos, tres, cuatro, cinco. Llegar a la adulta. Y había unos seres enormes. Era algo espantoso. Y luego fui a un lugar de paz. Una paz que nunca la he experimentado en la tierra. Era algo que yo no quería salir de ese lugar. Y a fuerzas salí de ese lugar. Pero mi alma no quería salir de ese lugar. Y yo comprendía. Habían como unos granitos y un río como de cristal. Y ese río tenía un color como la sal. Y medio azuloso. Y a lo lejos, en un castillo, venía alguien caminando. Con una esfera en el pecho. Pero caminaba hacia mí. Y cuando daba los pasos, sus pies se convertían en oro. Un fuego grandísimo entre los pies. Y su cara no se le veía. Solamente un fuego en el pecho. Y alrededor de ese ser había millares y millones de ángeles pequeños. En forma de serafines. Eran millones y millones y millones. Yo quería acercarme a ese ser. Pero según él caminaba sobre mí, era como llevado en una nube. Como se desaparecía, era como algo que iba corriendo así. Algo que iba corriendo. Y un resplandor incansionante. Era algo realmente diferente a lo que uno puede ver en la tierra. Allí me depositaron en ese valle. Era algo realmente hermoso. Muy hermoso. Era algo que no puede salirse de mi memoria. Y eso que les cuento pasó cuando tenía, en el año 2003, que duré tres horas muerto. Pero ahora me depositaron ahí. Sin estar muerto. Si no, hermano, que pude ver eso que es espantoso. Y luego el Señor volvió y me llevó. Estaban todos los caballos. Eran unos jinetes. Y estos jinetes estaban preparados para una batalla. Me dijo el Señor, tu tiempo todavía no es. Tu tiempo todavía no es. Todavía lucha un poco más la batalla que te he encomendado. Y le pedí que me dejara ver a mi padre y a mi madre. Y pude verlo a los dos. Y muchos de mis familiares, mi queridos hermanos. Y de la persona que conozco. También pude ver muchas personas santas. Quise fotografiar después, cuando me iba alejando, con algo. Pero me dijeron, no puedes fotografiar nada de lo que hay aquí. Solamente guardarlo en tu memoria. Porque tú no puedes fotografiar nada de lo que es divino. Como se fotografía las cosas en la tierra. Mi querido hermano, esto que les cuento, fue algo maravilloso. Pero si me preguntan si quería volver a la tierra, yo digo que no. Porque el que entra y ve algo así, no quiere volver nunca más a este mundo. Donde hasta se dificulta la respiración. Hay un mundo oculto hermano. Hay un universo oculto. Hay una eternidad oculto a los ojos humanos. Y creo que debemos de luchar por esa, por esa eternidad. Debemos de luchar por esa eternidad. Que es algo maravilloso. se veía así. Esa luz inmensa. Como se ve la luz del cielo, mi querido hermano. Ese ser tenía una luz inmensa. Tesoro tu hermano. Que luche por ganar y conquistar la batalla. Que Dios te bendiga en esta tarde. Amén.